Y se abra la pista a baile y esto dice así. El Parque Metropolitano El Tunal será el escenario de Transmifest 2, un espectáculo que dignifica el trabajo de más de 25 artistas emergentes. Recoge todos los talentos locales de este sistema Transmilenio de Transporte Público y lo que hace es mostrar al público en general los talentazos que hay con mis compañeros, que ahí están tocando, súper sabroso. El evento ofrece una plataforma para que los músicos lleven su arte de los pasillos del sistema de transporte a un público más amplio. Un montón de artistas emergentes que buscan o que tienen acá en el sistema articulado Transmilenio un espacio y que pensaron en ello de alguna manera como tratando de dignificarlos, de dignificar sus espacios, sus trabajos. Dos, tres personas con su parlante y se escucha genial. Imagínate un espacio dedicado solamente para músicos. Es una forma de reconocer su esfuerzo a quienes llenan de vida y color los recorridos de los articulados, pese a ser todo un desafío. Retos son muchos, no más el solo hecho de tú subirte con tu instrumento a un medio de transporte, ya es un reto brutal. Tú no sabes cómo va a recibir tu música, cómo va a recibir tu arte. El 13 y 14 de octubre la música viajará al corazón de Bogotá, donde los artistas que suelen tocar para los pasajeros tendrán la oportunidad de presentarse frente al gran público. Un abrazo, un abrazo. Esperamos que lo hayan disfrutado, ¿verdad?